Que bestia dios mio, con razón La delincuencia crece Oye, eso no digas, pucha Las mañas, no hay que decir a la gente Corre, Pedro Pablo, corre, anda, pidele los papeles Corre Ay, que bestia Este man de Xucuxañay que no viene Ya es tarde Para empezar a coger platita Ya para la gente Ojalá ya venga yo Ay, ay, ay Oye, ¿vos quién eres? Yo soy Comando, Pedro Pablo Y bueno, ¿y qué haces aquí? Yo voy a ser compañero de usted A mi compañero Con razón a Xucuxañay le ha dado franco Dios mio Que bestia dios mio, con razón La delincuencia crece Y la policía disminuye Dios mio, jiji Bueno, ya, 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 ¿estás listo para trabajar? Claro, estoy listo para coger platita Oye, eso no digas, pucha las mañas No hay que decir a la gente que va a pensar Ya, 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 ya Firmes, firmes Ya, ponte firmes Eso, la manita arriba Eso, ya, para que veas Ya, corre, corre, a poner los conos, corre Mueve rápido Diosito, que compañero Oye, ¿y las piedras? ¿Para que coges? Se han robado ¿Qué? ¿Los conos? Por eso estoy utilizando esa piedra Chama, con razón Ya, ya, pon, pon, pon rápido Ve, 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 ve Ahí viene una pelada, Pedro Pablo Ay Que hermosa que viene Espero que no venga Chira Veniendo jalándola Jalándola la plata Que hermosa que viene ¡Eh! Espero que no venga Chira Veniendo jalándola Jalándola la plata Venga, venga, venga ¡Alto ahí, señorita! Corre, Pedro Pablo Corre, anda, pídele los papeles Corre, yo aquí te espero Señorita, buenos días Buenos días ¿Y los... documentos? ¿Y los... documentos? Algo anda mal Oye, ¿quieres un nombre? ¿Cómo vas a pedirme papeles si es una carretilla? Igual, papeles Papeles, papeles nobles Señor, déjeme tranquila Tengo que irme rápido A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Tranquila, señorita, vea Está saludando a la policía, vea Sí ¿Qué está hecha? ¿La brava aquí? Claro, pues, me viene a pedir papel Esta lo... señor Espera, así se hace Aprenderás Ah, o sea, usted está resabiada, ¿no es cierto? Claro No se pone heridas, pues Aquí viene el consejo del día A ningún policía, pues, mal parado Mal parqueado Le van a ver la cara a ninguna pelada Peor si tiene el cabello suco Te vas detenida de una Te vas detenida Te vas detenida Más, mi vacío me suco Pero Si es que es una niña guapa Alajita Y que tiene un vehículo Que a lo mejor no tiene papeles Y vos puedes ayudarle Vas a hacer esto Niña, disculpe, ¿tiene documentos? Ay, no, señor policía No tiene No Ay, ¿y de qué manera, vea, podemos arreglar? A ver Ahorita, ahorita tengo 5 dólares 5 dólares ¿Puedo ofrecer? Ay, 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 ofrecer ¿Sí? Toma, Pedro Pablo, vos ya sabes qué hacer Coge Si te da los 5 dólares Eres Amiga Más Me olvidaba Si es que no les abastece los 5 dólares, tenemos que utilizar esta estrategia Niña, le agradezco por sus 5 dólares y todo, pero verá que nosotros estamos hablando del nivel más alto Somos dos personas Hay que compartir, hay que dividir No sé si habrá Alguna otra colaboración de parte suya Hombre, déjeme ver Ay, tenía solo 10 dólares Palas bielas Palas bielas Ya, pase para acá Ay, me quedo sin nada, señor Ahora sí Porque si te da un billete de a 10 Toma, Pedro Pablo Está pidiendo nepe a grito Y ya saben, no se olviden de darle like, comentar, suscribirse a nuestros canales oficiales Y por supuesto nos digan en el próximo video que quisieran que graben Esto fue el Team de Misu Pilas mis bodys, pilas mis comandos